3,4 billones de pesos es el presupuesto propuesto para el año 2024, un platal que tendrá la nueva administración distrital que se instalará a partir del 1 de enero de 2024. Y digo que es un platal porque es casi de un billón de pesos adicional a lo que empezó el primer año, hace cuatro años, el gobierno actual del alcalde William Dow. Así que es un tema interesante, están pasando las diferentes dependencias al interior del consejo distrital para socializar, argumentar por qué le están dejando la plata, esos rubros a cada segmento de la administración distrital de cara al próximo año. Ya ha pasado Secretaría de Infraestructura, ya ha pasado participación los del PES, han pasado los del sistema de mercados públicos. Bueno, una cantidad de dependencias y que hace falta también durante este trámite para que sea aprobado hasta antes del 30 de octubre, donde se terminan las sesiones ordinarias del consejo distrital. Esperemos que sea en este término, ya le quedan cerca de dos semanas y que no tengan que irse a sesiones extra para aprovechar o para aprobar, digamos, este proyecto de presupuesto. 831, quiero darle la bienvenida a esta hora al concejal Sergio Mendoza. ¿Cómo está, concejal? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buen día a todos los amigos que están siempre pegaditos ahí a Canal Cartagena. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, muy amable. Usted también aspira a repetir, Curur, no nos vamos a centrar en este asunto electoral, eso lo dejemos para otros escenarios. No es publicidad política pagada, no vamos a referir a los términos especiales de su labor hoy como concejal de la ciudad, en este caso de la discusión del presupuesto. Primero, grosso modo, lo que está de acuerdo o no está de acuerdo, cuál es su postura frente a estos 3.4 billones de pesos que se le dará al próximo gobierno de nuestra ciudad. Bueno, lo primero que hemos analizado es que he aprobado prácticamente un 97% de los proyectos de incorporación de recursos que el alcalde ha presentado durante esta administración. Hemos aprobado incorporaciones de recursos por la no ejecución. El gran problema de la administración de William Dow ha sido la no ejecución de recursos con los que ha contado. Y hemos tenido secretarías con porcentajes del 10, 20, 30% de ejecución. Y esos recursos quedan y se van incorporando. Y hay bastantes recursos con los que la administración cuenta. ¿Por qué? Pues digamos que al no haber ejecución, obviamente no hay un cumplimiento del plan de desarrollo distrital que nosotros aprobamos. Por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura tiene una incorporación de unos recursos importantes. Y hablamos sobre una obra que hicieron en la bomba del amparo sector Ronda Real, donde el secretario de Infraestructura manifestó que el deterioro de una obra que hizo esta administración, que no es obra de las anteriores, está llena de huecos otra vez, porque no hicieron una intervención total y no hicieron unas bajantes que hiciera que el agua no afectara la situación de la misma. Entonces van a hacer otro contrato, ya será para la nueva administración, no creo que esta la alcance a hacer, para terminar la obra y que se revise todo el tema. Entonces yo digo, ¿por qué no se aplicaron las garantías? Y que en esta administración esa obra no fue una obra de calidad. Entonces, así como esta, por ejemplo, en el tema de mercados públicos, el plan de desarrollo planteó tres mercados públicos o adecuación de los mercados públicos, y esa meta está en cero. Entonces muchas de las metas del plan de desarrollo están en cero. Secretaría de Participación fue la más ambiciosa en políticas públicas. Esta administración planteó más de 20 políticas públicas. Esas políticas públicas, si acaso se habrán hecho dos o tres, y se han gastado más de 3 mil millones de pesos en formulaciones de políticas públicas que no han terminado. Ese debate lo hicimos en el Consejo. O sea, hoy nosotros tenemos el asidero para decir que los proyectos sí se han aprobado, las herramientas sí se le han brindado a la administración, pero ha existido una incapacidad de ejecutar recursos, de materializar obras y de entregarle resultados a Cartagena. Es decir, no hay, de hecho, en el sendero de mega obras del plan de desarrollo, no hay una mega obra entregada a la ciudad. Pero, concejal, yo siento que la discusión aquí es, aquí estamos haciendo dos discusiones, una que no corresponde. Es decir, y quiero que su aclaración en ese sentido, porque la discusión ahora es aprobar un presupuesto que es para el próximo gobierno, para un presupuesto que no va a ejecutar este, que se acaba el 31 de diciembre. Y ustedes, de alguna manera, están llevando la discusión casi a control político de lo que no fue y fue esta administración que, repito, se acaban dos meses y medio. Una discusión, creo que ya tardía por el tiempo que le queda a esta administración. Ahí estamos hablando de dos discusiones distintas, concejal. Bueno, es que primero tengo que poner en contexto a la ciudadanía para que de esta manera, porque es que hoy el discurso ante la incapacidad que se está manejando es que la plata se está dejando para la nueva administración, que se guardó la plata para que la nueva administración ejecute obras y proyectos que la administración ha dejado. Entonces, es lo primero que tengo que aclarar. Ahora bien, los proyectos de presupuesto siempre los he aprobado. Es un proyecto que lo que tenemos que revisar es algunos recursos de alguna secretaría, que exista garantía de algunos temas de problemáticas, como por ejemplo la compra de los inmuebles de los colegios Fe y Alegría, que es una problemática que tiene la ciudad y que tenemos que resolver. Entonces, mirar cómo dejamos todo para que la próxima administración tenga la capacidad de empezar a resolver todo ese poco de incendios que deja esta administración. Entonces, obviamente, el tiempo, estamos en el tiempo de ley. El Consejo tiene hasta el 10 de noviembre, porque las sesiones ordinarias llegan hasta finales de este mes. Pero hay una prórroga legal de 10 días. No se puede aprobar en extraordinarias, porque es una determinación de la ley que el presupuesto se apruebe en periodo ordinario. O sea, hasta el 10 de noviembre el Consejo debe aprobar el presupuesto. Nosotros ya hemos aprobado presupuestos anteriores. O sea, yo insisto que desde mi curul como concejal, dentro de mi ejercicio de independencia, siempre he tratado, buscando en el marco de la legalidad, y cuidándome de la legalidad, de garantizarle los recursos a la ciudad. Que nunca he aprobado solamente los temas de Transcaribe, temas de incorporación, cuando se ponen en juego los intereses de la gente, en una oportunidad se le incorporaban recursos a Transcaribe y se le quitaban recursos al PES. Se castigaba el tema de pobreza extrema y de hambre, que son dos problemas estructurales de la ciudad. Esos proyectos no los ha aprobado. Pero en general siempre hemos tenido la voluntad política de garantizar los recursos para la gente. Concejal, pero ¿por qué si estaba el dinero allí? Si en la administración contaba con ese presupuesto, no se ejecutaron o no se invirtió en las obras necesarias y hoy está dejando, como dice William Dow, a la nueva administración esta cantidad y este rubro importante a quien llegue a ocupar la nueva alcaldía y consejo. Mire, por ejemplo, la administración presentaba los proyectos de manera tardía, sin ningún tipo de planificación, incompletos, sin los anexos. Muchos proyectos de acuerdo incluso no tenían el visto bueno de la oficina jurídica de la alcaldía, de la oficina jurídica. Y yo lo puedo probar con varios proyectos que presentaba la administración. Todos los atrasos en la inexperiencia, en digamos que algunas carencias de competencias en algunos temas, atrasaban las formulaciones de los proyectos y obviamente algunos proyectos se demoraban porque en el marco de la legalidad, usted sabe que cada decisión tiene una responsabilidad de tipo disciplinaria y siempre como concejal siempre me he cuidado de eso, pero el alcalde sí ha tenido los recursos. Aquí lo que ha existido es, digamos que una estrategia de culpar a todo lo que está alrededor para ocultar la incapacidad de manejar la ciudad. Cartagena siempre estuvo en cabeza de un incapaz, de una persona sin voluntad ni capacidad de que esta ciudad saliera adelante ni la banderara. O sea, aquí hubo un mero discurso para mantener una postura y una bandera, pero no existió voluntad de sacar esta ciudad adelante. Te pongo un ejemplo. Sí, adelante. Sergio Mendoza presentó 87 propuestas al plan de desarrollo. Sergio Mendoza presentó proyectos de acuerdo importantes para la ciudad. Sergio Mendoza presentó casas de juventud para los jóvenes de la ciudad y nunca tuvo voluntad política el alcalde de hacerlo. Proyecto de economía circular para mejorar el reciclaje en la ciudad de Cartagena nunca se tuvo en cuenta. Los seres sintientes en la ciudad nunca tuvieron la atención y unos temas que puedo sencillamente enumerar en donde no existió la voluntad política de abanderar. Nosotros sí la tuvimos como concejal. Yo no hablo en nombre del consejo porque yo sé el desgaste histórico institucional que tiene el consejo en Cartagena y digamos que el concepto que tiene la gente del consejo, que es una de las corporaciones más de prestigiedad de Colombia. Yo hablo dentro de mi ejercicio como concejal. Como el Congreso de la República. Total. Bueno, el espacio tampoco es para hacer una rendición de cuentas de lo que ha sido su paso por esos ya casi cuatro años en el consejo, pero yo quiero que miremos y volvamos a la discusión que usted también ha puesto aquí sobre la mesa, siendo una retrospectiva del asunto, pensando en que eso que usted señala de la actual administración, esa baja ejecución, la inexperiencia de la administración, todo eso mal que usted señala, ahí es donde uno como ciudadano se pregunta y bueno, y entonces qué rol tuvo el consejo de la ciudad, esa junta directiva, esa coadministradora de la ciudad para hacerle, para el caso preciso, no sólo de aprobar, 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 como si fuera un notario, un asunto notarial, sino para hacer un control político efectivo a esa administración que ahora se le acusa de no haber ejecutado todo lo que ustedes, como dicen, le aprobaron durante todos esos cuatro años. ¿Hay un mea culpa? No, las funciones del consejo son control político, presentar iniciativas para la ciudad y aprobar los proyectos de impacto para Cartagena, que son el presupuesto y demás. Hemos hecho mucho control político y en su momento se nos culpó de eso, pero hoy gran parte de los cartageneros nos dan la razón. Desde un comienzo denunciamos corrupción en esta administración. Hoy la ciudad se está lamentando del episodio donde el turista extranjero de Estados Unidos terminó siendo baleado por un atraco, murió. Sí. Y todos le están pidiendo a la administración digital, por ejemplo, a la secretaria del Interior, a María González, que es la responsable de los temas de seguridad y convivencia en la ciudad, que, bueno, ¿dónde está la aplicación de las estrategias para evitar que ese tipo de episodio se dé máxime a un turista extranjero y todo lo que supone para la imagen turística de la ciudad? O sea, ustedes, y de hecho usted fue uno de los autores de la proposición para llevar un control político y una figura de moción de censura contra Ana María González, que al final en el Consejo, en el Pleno, no se aprobó. Y quizá no digamos Sergio Mendoza, sino es el Consejo. ¿Le faltó al Consejo ser mucho más duro con una administración que necesitaba un Consejo mucho más duro en términos de control político? Bueno, nosotros le hicimos control político a todos los secretarios del Interior y todos tuvieron falencias al momento de manejar la política pública de seguridad. Creo que Cartagena ni siquiera la tiene. O sea, Cartagena no tiene hoy un lineamiento para manejar los problemas de seguridad que tiene nuestra ciudad. Y el no tener la capacidad de tenerlo demuestra todos los hechos lamentables que suceden en Cartagena. Nadie puede politizar con muertos, ni con lesiones, ni con hurtos. Pero sí hay una responsabilidad en cabeza de quien debe tener la autoridad y la política pública de seguridad en Cartagena. Nosotros lideramos todos los debates de control político. O sea, los debates de control político que se le hicieron a las secretarías del Interior, a todos los secretarios que pasaron por ahí, los abanderos Sergio Mendoza con otros concejales, en compañía de concejal Javier Julio Bejarano, por ejemplo. Entonces, todos esos debates que hicimos nos dan a nosotros la certeza de saber que sí hicimos nuestro rol. Porque la corporación está a cargo de 19 personas y cada quien piensa y hace su control y su ejercicio de manera distinta. Yo no podría de pronto incidir sobre eso, pero sí asumimos nuestra responsabilidad como credencial, como consejo y como ciudadano. Y hoy lamentamos todo lo que está pasando, pero la tarea sí la hicimos y está en cabeza de la Fiscalía, de la Contraloría y de la Procuraduría. Todas las acciones siempre terminaron en denuncias, siempre terminaron en acciones que en su momento el tiempo dará la razón y las investigaciones darán los resultados. Así que todo el control político que hicimos está condensado en acciones sobre las cuales los entes de control tendrán que decidir sobre las decisiones y sobre casos de corrupción. Por ejemplo, fiestas de la independencia del año pasado. Nosotros hicimos un debate de control político, denunciamos irregularidades y hoy no se le ha pagado. El IPCC no le ha pagado a contratista. Y si no le ha pagado a contratista es porque en el debate que presentamos existieron condiciones y razones fundamentales que generan dudas a quien hoy está para realizar el pago del mismo. Y así como esto, muchos casos donde, por ejemplo, en el tema de vacunación en el DADIS, nosotros denunciamos irregularidades en el tema y los pagos no se dieron. Y los pagos no se dieron porque advertimos la existencia de un presunto detrimento patrimonial. O sea, sí hemos hecho nuestro ejercicio y muchas veces la ciudad no es que antes no lo hacía. Yo antes no estaba en el consejo, pero mi ejercicio como control siempre lo he presentado y manifestado. Concejal, yo ahí, y perdóneme la insistencia, pero también ahora con el tema de infraestructura, que es uno de los puntos que más le ha dolido a la ciudad porque no ve esas grandes obras, obras nuevas, se preocuparon mucho, fue por arreglar lo que se dañó, parte de lo que se dañó durante estos cuatro años, esa gran obra que una ciudad como Cartagena necesita no se ha visto. Y en esta discusión del presupuesto para 2024, se le señala al secretario de Infraestructura, por ejemplo, del Ronda Real, y bueno, porque no se dio en su momento. Es que yo como ciudadano reclamo ese llamado de atención y no quiero acuñar aquí a una campaña política de la alcaldía, pero quizá al consejo le faltaron pantalones para ponérsele más firme al alcalde a reclamarle la ejecución, una correcta y eficaz ejecución de los recursos. Vuelvo y insisto, cuando sucedieron el tema de obras, los denunciamos, los presentamos. Hoy lo que estamos es recordando en la ciudad todo el ejercicio que hemos hecho durante este tiempo y todas las acciones que hemos tomado. Desde mi credencial, la credencial que Dios permitió y mucha gente permitió, hicimos nuestro debido control y lo hicimos de manera insistente. Las denuncias las presentamos, las acciones las presentamos y el control político lo presentamos. Hoy lo que estamos diciendo a la ciudadanía es esto, es decir, estamos desmintiendo, digamos que, es decir, el alcalde ha aprovechado la imagen que tiene el consejo de la ciudad para hacer campaña. El alcalde también ha dicho que si bien el consejo le ha aprobado cosas, le ha aprobado cosas de manera tardía, en el sentido, por ejemplo, hace un año unos recursos para inversión de unas reparaciones a unos centros hospitalarios, se le aprobaron faltando cinco días para el cierre de la vigencia y por lo tanto en cinco días no lo puede ejecutar. Digamos que si el consejo sí le ha aprobado algunas cosas, pero de manera tardía. ¿Usted qué le responde directamente al alcalde que los acusa de hacerle esas jugaditas? El problema de hospitales viene desde el comienzo de la administración, es un tema que se habló. En su momento el alcalde, cuando el proyecto se presentó, ya cuando se iba a aprobar, ese proyecto no lo voté en su momento porque tenía algunos temas jurídicos que me generaban dudas, pero el alcalde lo retiró. Recordemos que el alcalde cuando se iba a aprobar lo retiró, no cedió el proyecto y lo volvió a presentar, porque se le pasó su vigencia. Es como el tema del San Felipe Neri. San Felipe Neri venimos hablando desde el consejo del primer año, que es un elefante blanco de Cartagena de ocho años, y en su momento el proyecto de San Felipe Neri manifestamos lo que se tenía que hacer, acompañamos a la personería, a las mesas de trabajo de la Corte Constitucional con el tema de revisión de la ejecución de la sentencia y no cedió en su momento. O sea, ha existido una lentitud también y unas, digamos que, falencias al momento de presentar los proyectos de acuerdo y cuando llegan los acuerdos, llegan inconclusos, llegan con falencias, llegan con algunas carencias de información y nos toca a nosotros blindarnos y revisar todo el tema que se tenga que revisar. Entonces, reitero, sí hemos aprobado los proyectos y no podría entonces decirse que no se ha hecho por culpa del consejo. Es una gran mentira que la ciudadanía hoy sabe. O sea, hoy la ciudadanía sabe lo que realmente pasó, pero digamos que la imagen del consejo y el rastre contra el consejo hace que de pronto se tratara de ocultar a través de cortinas lo que viene pasando. Y realmente corrupción sí denunciamos, corrupción sí hubo en esta administración y lo presentamos y las acciones están en los entes de control. A usted le da pesar como concejal y yo sé que no habla a nombre de los 19 concejales sino a nombre de Sergio Mendoza propiamente que no se haya dado una buena relación e incluso aún se mantiene ese mismo lenguaje por parte del alcalde William Dow contra los concejales que no se haya dado bien esa relación institucional para que quizá esas diferencias hubiesen sido dirimidas de una mejor forma. Quizá ese ambiente que ha enrarecido todas las discusiones, todas las aprobaciones hayan tenido un tono distinto hubiesen podido también tener un destino diferente. Es muy lamentable. De verdad es triste lo que sucede. Reitero que siempre he tenido mi voluntad de construir con la administración. Presentamos ideas, presentamos proyectos, Bosques de Paz en el Cerro de la Popa es un proyecto de nosotros. Un sinnúmero de iniciativas que nosotros presentamos. Creo que la ciudad digamos que merecía la generación de mucha más energía pero ha existido también mucho desaire por parte del alcalde y eso digamos que golpea en rastre a muchos integrantes de la corporación. Pero desde luego en medio de las discusiones siempre de mi parte y sé que de parte de muchos concejales existió la voluntad de aprobar todo lo que se tuviera que aprobar en beneficio de la ciudad. El San Felipe Nero lo aprobamos, el Cabildo Indígena Caixé lo aprobamos, el Alcantarillado de Bayunqui, Pontezuela lo aprobamos, el Hospital de Mandela lo aprobamos y son proyectos que no se están ejecutando y lo aprobamos en beneficio de la ciudad. Todo este número de proyectos y la lista es mucho más larga la hemos aprobado porque creemos que lo primero es la ciudad y esto tiene que estar de lado. O sea, la única, creo que lo que me entristece es que la única bandera que el alcalde diga que logró es que mantuvo un conflicto con el Consejo. O sea, eso es una vergüenza para Cartagena. Bueno, y también dice yo no estoy aquí defendiendo a nadie, por supuesto, pero también dice que es la bandera anticorrupción. Yo quiero concentrarme en ese tema. Bueno, aparte de lo que el aumento del recaudo a través de los tributos también aumentó en la ciudad. Hoy ahora empezó a tributar el 63%. Antes no pasaba del 50%. Eso es un buen avance para la ciudad. Y el tema de su bandera anticorrupción, aunque usted ha dicho que aquí lo acaba de decir que sí hubo corrupción en la administración. Pero más allá de, digamos, de lo que se dio o no se dio, por lo menos los entes de investigación, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, son los que tienen que manifestarse sobre ese sentido. Pero, digamos, en términos de discurso, del mensaje, ha quedado en la ciudad justamente la preservación o el cuidado en mantener bien o hacer un buen uso de los recursos públicos. ¿Eso debe mantenerse en la ciudad? No solo en el discurso, sino también en los hechos. ¿Usted cree que, digamos, que se haya puesto sobre el lenguaje permanente en las discusiones políticas, lo sagrado de los recursos debe mantenerse y debe afianzarse? ¿Y de qué forma sería eso, digamos, también de cara a la conformación de un nuevo consejo, a la conformación de un nuevo gobierno? ¿Usted también que está en la disputa de mantener su curul? Como lo es el lenguaje inclusivo, no solamente es decirlo, sino también hacerlo. Lo es también el lenguaje de la defensa de los recursos públicos y de combatir la corrupción. No es un tema de mero discurso. Cuando llevas el discurso de combatir la corrupción, debe ser coherente en el actuar y en el manejo de los recursos públicos. No es un tema de mero discurso ni de mero discurso. Es un tema que debe presentarse en la forma en como gobiernas. Y en la forma en como gobiernas han sido los casos de corrupción que nosotros hemos denunciado y los casos que claramente la ciudadanía ha evidenciado y se ha dado cuenta. Entonces, el discurso no solo es que debe mantenerse, es que tiene que haber un manejo responsable, un manejo transparente de los recursos públicos. El principio fundamental de mi partido, Alianza Verde, es que los recursos públicos son sagrados y el manejo de lo público debe hacerse con respeto. Y quien entra a lo público debe tener un buen manejo de los recursos. La plata está hecha para invertir y para irrigar a la gente, no para enriquecerse. Y quien llega con esas intenciones no debe hacer política y no debe hacer ejercicio político. Por ejemplo, yo todos mis años, desde que he estado en la corporación, he presentado públicamente mi declaración de renta. Y le he dicho a la ciudad que con los recursos con los que entré, lo mismo con lo que hoy cuento. Y eso lo he dicho de frente a la gente. Porque la gente necesita saber y conocer cómo actúan los funcionarios y los servidores públicos. Eso quiere decir que se gasta toda la plata. No la ahorra. No compro el carro. Pero bueno. Concejal, ya haciendo una proyección a lo que será el próximo año, independientemente del alcalde o alcaldesa que quede, está en juego Dumec Turbay, William García, Judit Pinedo, Javier Julio Bejarano y otro tanto más que, digamos, no los menciono porque la intención de voto es muy baja, pero digamos, estas que también han participado en los debates que aquí hemos realizado. E incluso si usted queda o no queda como concejal, manteniendo su curul como ciudadano, ¿usted qué le exigiría a ese nuevo gobierno, independientemente, repito, de quien quede, sobre el tema de la protección? Y aquí hablemos en términos mocusianos, que es uno de los padres de su partido de Alianza Verde. Así es. De que los recursos son sagrados. ¿Qué estrategia o qué herramienta puntual usted le solicitaría a esa nueva administración para que, de alguna manera, garantice el buen manejo de los recursos? Le voy a poner un ejemplo. Más allá de lo que ya hay, del tema de la rendición de cuentas, de hoy lo que existe ahora, la Secretaría de Transparencia. El gobierno del exgobernador de Nariño, Camilo Romero, hoy embajador de Colombia en Argentina, tuvo una aplicación, sí, parte de Alianza Verde, hizo una aplicación donde la gente conocía en tiempo real la ejecución del presupuesto. O sea, tú sabías cuál era el porcentaje y qué recursos se iban ejecutando en tiempo real. Cualquier ciudadano. Segundo, era público las declaraciones de rentas y los estados actualizados de las cuentas bancarias de los distintos secretarios de las distintas dependencias de la administración. ¿Cuándo él fue gobernador? Sí, eso se llamaba gobierno abierto. Y creo que la próxima administración debe... Miren, esta administración, insistimos en lo mismo, hablaba de transparencia, pero yo tenía que tutelar para que me entregaran información. A la oficina de transparencia. con el manejo de la información. Entonces, eso se trata, de que la ciudadanía conozca cómo está funcionando lo público y cómo se están ejecutando los recursos. La ciudadanía debe... Es más, si algo valoro en este tiempo es que la ciudadanía ha estado muy activa. Porque tú también te preguntas ¿cuál era el papel de la ciudadanía en las administraciones anteriores? ¿Cuál era el papel de quienes debían hacer el control social y todo el tema de vedurías? Y la veduría... O sea, vedurías, medios, todo el papel que debe hacer toda una sociedad que tiene que estar atenta al manejo de lo público. Es decir, es que la política no me agrada y yo no hago política y no me interesa. Es que tienes que interesarte porque son los recursos de todos. y la próxima administración debe ser transparente en el manejo de los recursos públicos. O sea, todo ciudadano tiene que tener el derecho de saber en qué se están gastando los recursos y los funcionarios deben también ser abiertos en mostrar sus patrimonios y mostrar cómo ha sido el manejo de lo público. Eso debe preservarse, pero eso no solamente es el total. O sea, es un punto de una administración que ejecute, que le entregue obras, que le entregue resultados a la ciudad y que entregue acciones que Cartagena necesita. O sea, el Cartagena hoy necesita saber que la plata se está manejando bien, pero que los recursos se están viendo en lo tangible y en lo social. Así es. Enconcejal, por último, quiero que le dé un mensaje a la ciudadanía frente a la responsabilidad que tenemos todos de elegir, elegir a conciencia con el voto informado el próximo 29 de octubre. No es que se haga campaña usted, no. Un mensaje democrático a la ciudadanía. Sencillo, Cartagena y en general los cartageneros exigen políticos diferentes, exigen política honesta, exigen políticos íntegros, pero muchos cartageneros, después de hablar cuatro años más de los políticos, el día de las elecciones, cuando llega el señor Gabriel García Márquez, disfrazado de morado, o el nuevo verde que aparece por ahí en las calles, se les olvida todo lo mal que hablan de los políticos. Yo los invito de corazón a que votemos libre. El voto no lo obliga a nadie. Votemos libre y votemos a conciencia. Si queremos transformar Cartagena, tenemos que empezar a acabar las prácticas clientelistas, las prácticas tradicionales, la politiquería y la compra y venta de votos que es la que tiene a Cartagena en tanto rezado. Donde hay mayor compra de votos es donde hay menor inversión pública. Entonces hoy existe una determinación de que Cartagena decida, de que tome la decisión de votar por gente íntegra y con gente con capacidad de manejar la ciudad sin prácticas tradicionales. Que votemos libre, que Cartagena merece un desarrollo mejor. Cartagena merece salir del rezado histórico que hoy tenemos. Necesitamos nuevos liderazgos para que Cartagena tenga una visión diferente. Pero empieza desde la práctica, desde la forma de cómo elegimos. Vota libre, vota bien. Concejal, muchas gracias por estar aquí con nosotros y responder a todas nuestras inquietudes. A ustedes muchas gracias.